Mis amores, hola, ¿cómo están? Les quiero compartir el día de hoy uno de nuestros sistemas más famosos, más unidos y más esencial que ofrece Monat, que es uno de nuestros sistemas para el cabello, que viene siendo el Skull Care System. Este que ustedes ven acá es un esencial en la rutina de todas nosotras, mujeres y hombres, que estamos cuidando nuestro cabello, especialmente que estamos cuidando nuestro cuero cabello. De ahí es de donde nace nuestro cabello sano y saludable, y ahí es donde nos debemos estar enfocando cuando queremos cuidarnos nuestro cabello. Este sistema está diseñado específicamente para quitar la grasa del cabello y para quitar todo el build-up que tenemos en nuestro cuero cabelludo y en nuestro cabello, que nos permite que nuestro cabello crezca y que sea saludable. Los productos que vienen incluidos en este Skull Care System vienen siendo Vinegar Rinse, el Skull Purifying Scrub. También es el Iron Clinical Serum, que muchos de ustedes lo conocen por lo bueno que es en prevenir la caída del cabello y el fortalecimiento del cabello. El Skull Care Purifying Scrub ayuda a remover células muertas que tengas en tu cuero cabelludo, también como build-up de otros productos y del ambiente en el que estamos todo el tiempo. Les quiero mostrar la textura de este scrub, que es maravillosa. ¿Cómo se ve? Es un scrub que huele súper rico y se siente re bien cuando te lo pones en tu cuero cabelludo para exfoliarte. El rince de vinagre es súper suave. No crean que huele mal porque es de vinagre y la verdad es que huele muy rico, es una experiencia muy chévere cuando lo utilizas junto con el Skull Scrub. Es como una experiencia en el spa en casa y este ayuda a limpiar bien tu cabello, es suave y lo deja súper brillante. Y ya como les había mencionado, el Iron Clinical Serum, sus ingredientes principales son la melatonina y la cafeína y este ayuda a prevenir la caída del cabello, a fortalecer el cabello. Y ha sido un hit total desde que lo lanzamos. Como cliente de IP, tú sabes que recibes extra descuentos, recibes puntos que después puedes redimir como cupones de descuentos en tus próximas órdenes. No dudes en escribirme si quieres comprar esta línea para ti que es tan necesaria, que es un must have para todos nosotros, especialmente si tú te estás cuidando el cabello y no te has enfocado en primero, lo más importante que es el cuidado de tu cuero cabello.